Los peróxidos, vamos a ver, los peróxidos son iguales que los óxidos pero en vez de ser el ión O, son dos oxígenos con dos cargas negativas y no se pueden simplificar, ¿vale? Por ejemplo, peróxido de magnesio ¡Uh! ¡Qué difícil! Magnesio era un escocés, ¿no? Los escocés no son los macs, sino magnesio Bueno Entonces, magnesio, ¿qué valencia tiene? Tiene una valencia, es dos ¿Vale? Y los cienos sería así, si intercambio las valencias, ¿qué me queda? Este dos viene aquí y este dos viene aquí Y los 45, ¿se puede quitar? ¿se puede poner 4? Agregamos Vargato Y simplifica ¿Sabes simplificar? Había químicos que han muerto por el andazo allí en la IUPAC por eso, pero bueno Es que si fuera óxido sería MGO Tú ponte a derivar ya Que sabe de todo Sabe de política, de química, de todo Ponte a derivar Pero no se podría simplificar No se, no se podría simplificar Yo ¿Qué pasa? Pues le ponemos el cubo Y como sería en sistemática Dióxido de magnesio Pero yo lo que Lo que quiero que entendáis es lo de intercambiar las cargas Porque todos son iguales Como los tíos Intercambia carga y intercambia carga ¿Qué quieren los tíos? Bueno No sé qué quieren los tíos, pero los átomos Se emparejan ¿Borro? Hidruros De elemento metálico ¿Sabéis separar los metales de los no metales o no? Pues tú los llamas metales y vienen todos los metales Y los que no vengan son los metales Es que no ¿Qué pasa? Yo no tengo 10 guionistas como el Dani Rovira A ver si te enviago los tíos No lo habrás dicho ya Pero de esta época ¿Cómo? Pero lo habrás dicho veces No lo habrás dicho Un malagueño exitoso Un malagueño como hablas Yo no he escuchado ningún malagueño a hablar así Pero bueno A lo mejor un malagueño a hablar así En otra Málaga de otro mundo Hidruros de metales A ver Tenéis la tabla periódica ¿No? Pues hay una rayita aquí Que no la tenéis ahí Pues todos los que hay aquí son metales Y estos que están aquí aburridos son no metales El carbono Nitrógeno Oxígeno Fluor ¿Vale? Y luego te encuentras uno de X-Men Que se convierte en metal de pronto Y otro es tonto Pues no lo pueden cambiar los átomos de pronto Pero bueno Te lo tienes que creer ¿Cómo es? Claro Como es mutante ¿Cómo es? Eso What the fuck Eso no 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 Estás ahí liándote con la tía Ah vuelve diamante Se te queda ahí ¿Cómo es? ¿El que se convierte en metal? ¿Hombre? Aparte de Coloso 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 es de metal ¿Verdad? No Perdona Antiguamente era Sí De pronto cuando quería se convertía en la película también Es ruso Muy bien El hidruro De elementos metálicos Es como si yo mezclara con un H- Y dice aquí Hidruro de nombre de metal Indicamos el número de hidrógeno con los prefijos griegos Hidruro de metal Vale Vamos a hacer la de stock Hidruro De cobalt Digo de metal Que tiene que ser por abajo De hierro 3 Por ejemplo ¿Cómo sería? En los metales En los hidrógeno de metal El hidrógeno va Detrás Siempre es Carga positiva Carga negativa ¿Vale? Entonces aquí iría un 1 Aquí iría un 3 Y en la forma la otra Que yo es que no me acuerdo los nombres Sería Tridruro de hierro Hidruro De De platino 4 Esto no existe ni de broma Pero bueno Yo lo pongo Como es Lo va a prender ¿Vale? ¿Vale? En los no metales Al revés Primero va el H Que es H- No metales Tienen carga negativa Y los otros son De la otra manera Entonces por ejemplo Aquí viene Estos son más guay Porque se le pone Terminación Uro Al metal Aquí ya empiezan las cosas A ponerse interesantes O Es que no No me gusta ¿Qué dice? Con los no metales El grupo 16-17 Se pone Primero el H Y luego el elemento Y con los grupos 13-14-15 Los grupos son los numeritos que hay aquí arriba Mirad la tabla ¿Vale? Eso no Pero Lo de Lo de qué Lo de H-M Ah Aquí va la valencia Aquí el elemento Por ejemplo De un grupo 16 Vamos a ver Para cuando vayáis Al mercadona ¿Me da usted Dos litros De hidruro De oxígeno? A ver la cara Que se te pone Tío Pues sería H más O dos menos Intercambio las cargas Y es H12 Hola Dame Hidruro De oxígeno Yo voy a Un va Dame la carta Reclamaciones Reclamaciones Que yo Lo de lo que Hidruro De oxígeno Lo tiene que saber Para esta Y si es Del grupo 13-14-15 Por ejemplo Hidruro De nitrógeno 3 Sería al revés O sea Primero pones El nitrógeno Y luego Las A esto Se le llama También Amoníaco ¿Vale? Agua Amoníaco Compuestos Químicos Con los que Os encontráis Todos los días ¿Vale? Uno de los compuestos Que tiene el sudor Es Amoníaco Que hace que huela tan Lo va al gimnasio Ahora que yo voy Que están Uy no Mejor no hablo Esto no lo puedo grabar Prá Prá Gracias.